El señor César Ruiz Díaz de la CETRAPAN ya está en comunicación con nosotros. Buenas noches, don César. Le saluda Patricia. Estamos aquí con Enrique. Patricia, Enrique, buenas noches. Placer compartir con ustedes. Bueno, ¿cómo se inició todo esto, don César? ¿Cómo tomaron la decisión de esta regulada? Porque finalmente es una regulada lo que vimos esta mañana. Esto se inició como consecuencia de que habíamos acordado con las autoridades que sacarían de circulación a las empresas ilegales, a los que son la competencia desleal, y lastimosamente el 7 de noviembre firmaron una resolución que duraba 45 días y por la cual financiaban las multas anteriores a la firma de la presente resolución. Con lo cual lo que hacían era blanquear las multas de las empresas irregulares. Ese mismo día procedieron a retirar sus unidades y están operando tranquilamente. También se sumó el hecho del atraso que teníamos en el subsidio, que tiene el gobierno en el pago del subsidio, que olía a los cuatro meses. Y entonces, hoy en la reunión con el ministro acordamos de que a partir de mañana empiezan a pagar la parte atrasada. Se va a revocar la resolución por la cual se le fracciona la multa a los irregulares. Y se van a endurecer los controles también contra estas empresas, que son la competencia desleal. Con lo que mañana el servicio amanecerá totalmente reestablecido. Hoy, ¿cuánto por ciento del servicio estuvo sin salir a las calles? ¿Estamos hablando de 30, 40, 50 por ciento? El 40 por ciento de los buses hoy no salió a las calles. ¿40 por ciento? Salieron a las calles el 60 por ciento, que son unos 840 buses. Y ¿cuál es el argumento del gobierno? Primero, con el tema del no control de estos vehículos que no están al día con sus papeles y con todo lo que tenga que ver con la legalidad. Y verdaderamente no existen argumentos para sostener esas cuestiones. No hay argumentos para sostener por qué no se sanciona al culpable. Es como el ladrón que es pillado, infragante, que está robando y no se le sancione. No hay explicación a ello. Entonces, nosotros lo que hicimos fue nada más que pedirle a ellos que rectifiquen los errores. Es de seres humanos el equivocarse. Y le pedimos que rectifiquen. Se comprometieron a que a partir de mañana van a controlar, van a pagar y van a revocar la resolución que hicieron mal. Con lo que nosotros nos damos por satisfecho, sin levantar nuestra asamblea, la llevamos a cuarto intermedio porque también vamos a controlar el cumplimiento de cuánto se comprometieron. ¿Y el pago de la deuda cómo va a ser, don César? Mañana van a empezar a pagar paulatinamente de manera gradual, de modo que a finales de noviembre van a poner al día la cuenta. ¿Mañana sería un porcentaje y después cómo sería el resto? Mañana van a ir pagando un porcentaje, la siguiente semana otro porcentaje, de modo que para noviembre pongan al día la cuenta a fin de que nosotros podamos pagar también el ayinado a nuestros trabajadores. O sea, estamos hablando que en menos de un mes y 15 días pagarían los 2 millones de dólares, ¿es el monto correcto? 1.564.000 dólares para ser exactos. O sea, que sería como 500.000 dólares cada semana, más o menos. O por lo menos cada 15, cada 15. Si hacemos en promedio, sí, ¿verdad? Ah, para finales de diciembre se completa entonces el pago. De noviembre, de noviembre. Ah, entonces es ahora, prácticamente la mitad de ahora y la... Así mismo. Ahora, algunos actores políticos hablan y dicen, acá no es el problema los buses que están trabajando de forma ilegal, sino simplemente el tema del dinero que no se le está pagando. Inclusive la senadora Deciré Masi escribió un tuit hace minutos hablando de extorsión inclusive de parte de la CETRAPAM. Y cualquiera recibe la patada del burro que venga. Cuando Deciré dice sus impertinencias propias de la edad vulnerable que ya tiene, sale a decir cualquier disparate. Pero ella es miembro de una Cámara muy importante y tiene las atribuciones de pedir la documentación que ella considere prudente, pertinente, a fin de auditar y elucubrar. Esto no es ningún chantaje. Esto no es ninguna solicitud de aumento de pasaje. Esto no es ninguna solicitud de clemencia para no pagar impuestos. Esto no es modificación de itinerarios. Esto es exigir a las autoridades que ellos cumplan la ley. Y por supuesto, de paso, pedir que nos paguen lo que nos tienen que pagar, porque es una deuda que ellos contrajeron con nosotros. ¿O será que ella cuando se le debe dinero tan gentil va a ser que no va a pedir el cobro? Pero, por favor. ¿Y de dónde va a sacar? Ustedes llegaron a hablar. ¿De dónde el gobierno va a sacar ese dinero? Porque si no lo estaba pagándola, ¿por qué no tenía? ¿Y cómo puede ser que en tan pocos días consigan esa suma? ¿Ustedes llegaron a...? No sé. Nosotros ya no preguntamos en origen cómo lo hacen, porque esa es una cuestión que ellos tienen que manejar. Nosotros no manejamos esa situación. Nosotros queremos que nos paguen lo que nos deben. Punto. Pero dentro de todo, don César, el mensaje es que hay un reclamo, se hace una regulada y esa misma tarde el reclamo se complace, ¿verdad? Porque la postura del gobierno era una respecto a los irregulares y cambió después de una regulada. O sea, se cedió muy fácilmente a una regulada. No, es que no se puede, Enrique. No se puede sostener el servicio irregular. Nosotros fuimos claros desde un principio, desde hace un tiempo. Le dijimos de antemano, escojan las batallas que van a tener. O van a flirtear con ley de informal o vamos a prestigiar a la formalidad, porque ambos servicios no pueden convivir. Entonces hubo ahí un flirteo, por llamarlo de alguna manera, pero hoy se dan cuenta de que eso no es sostenible ni sustentable. Nada podés construir con el sector informal. Es como dar nacimiento a un POU y darle de comer todos los días. Estás alimentando al monstruo. Bueno, a esperar entonces mañana, Hacienda directamente va a desembolsar ya un porcentaje mañana, previo aviso, ¿eso va a ser una cuestión de depósito directo, César? Hacienda tiene que transferir el dinero a las cuentas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Ministerio de Obras Públicas, que tiene que girar a las empresas de transporte que ameriten cobrar el subsidio, porque no todas cobran. Aquel que no cumple los requisitos formales no cobra un solo centavo. Y para el tema de los controles, el argumento era que no había personal suficiente. ¿Van a contratar? ¿El compromiso también estuvo en contratar más gente? El compromiso está en que los organismos de seguridad tengan que ser efectivos. Acá tenemos que entender que esta gente es violenta y agresiva. Ahí tienen que entrar los policías. Si los policías son rebasados, pues entrarán los militares. Pero no podemos nosotros, por una cuestión de agresividad o violencia, llamarnos a silencio y dejar de controlar. Entonces todos vamos a ser agresivos y vamos a ser violentos. Bueno, César, muchísimas gracias por esta comunicación. Muy amable. Que estén bien. Muy amable. Bueno, ellas tanto...